¡Buenas noches, Panamá! ¡Buenas noches! Aquí estamos en la hora de ganar. Súper contentos. Les saluda Marisa Rojas un buen ratito. ¿Adivina para qué? ¿Para qué? Me llames inmediatamente y te ganes muchísimo dinero. Hoy estamos con los colores de la bandera. Nuestra bella bandera panameña. ¿Qué te parece? Ah, claro que sí, ¿verdad? Estamos súper contentos en esta fiesta patrias y queremos que lleves muchísimo dinero a casa. Así que me vas a llamar y me vas a decir rapidito cuál es la diferencia, la imagen diferente entre estas imágenes. A ver, sí, la imagen diferente entre estas imágenes. Valga la redundancia. Mira el montón de imágenes. No son tan, 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 tantas, pero yo estoy segura que tú puedes encontrar cuál es la diferente. Tienes que llamarme rápido al 855-2425. Esperar el tono y mensaje que yo estoy lista aquí para que seas mi ganador. ¿Qué te parece? Tienes que ser sumamente rápido, ¿ok? Dime letra y número. Pero exactamente dónde está ubicada la imagen diferente. ¿Ves esos cerditos allí? Bueno, hay uno que es diferente y tú me vas a llamar ya y me vas a decir cuál es. Vamos, tiene que ser sumamente rápido. Sumamente rápido. Recuerda esperar el tono y mensaje para que te lleves el dinero así de rápido. Mientras estés jugando en pantalla, todavía tienes la oportunidad. Vamos, letra y número. Dime exactamente cuál es el cerdito diferente. Marca la línea que está en pantalla y espera el tono, ¿ok? ¿Ok? ¿Dónde estás? Vamos que te estoy esperando. Rapidito. ¿Qué suena ese teléfono? ¿Quién va a ser mi ganador esta noche? Mi primer ganador. ¿Quién va a ser? Vamos a ver. Letra y número. Letra y número. Dime exactamente cuál es el cerdito diferente. Recuerda que al marcar la línea que está en pantalla debes esperar el tono y mensaje, ¿ok? Espera el tono, mensaje. Yo te estoy esperando. Tienes que ser rápido. ¿Cuál es el cerdito diferente? 8, 5, 5, 24, 25. Vamos. Espera el tono. ¿Quién va a ser mi ganador? ¿Quién va a ser? Alguien que me diga cuál de estos cerditos que están aquí es diferente. Fíjate bien en los detalles. Vamos que tiene que ser rápido. Este es calentamiento. Como siempre, este es el primer juego. Quiero mi primer ganador. Vienen muchísimos juegos, muchísimos premios, pero yo estoy aquí esperando por ti. Marca la línea que está en pantalla. ¡Ay, vamos que estoy esperando mi primer ganador! ¡Vamos! Mi primer ganador de la noche. Dinero en efectivo siempre viene sumamente bien, así que tú tienes que llamarme ya mismo a la línea que está en pantalla. Espera el tono. Muy importante. Espera el tono. Quédate ahí en la línea. No vayas a colgar, ¿ok? Espera el tono y mensaje. Quiero que me digas exactamente cuál es la imagen diferente. Vamos que te estoy esperando. Letra y número. Letra y número. Fíjate muy bien en el juego, ¿ok? ¡Rápido que suena este teléfono! Estoy esperando mi primer ganador de la noche. Es el primero de muchos. Quiero ir cambiando de juego, cambiando de premios, obviamente, pero depende de ti. Tienes que marcar la línea que está en pantalla y esperar el tono. ¡Vamos! Oye, yo sé que ha sido un día pesado, porque has estado en los desfiles, que has estado de un lado para otro, disfrutando en familia, claro, porque estos días libres siempre vienen súper bien y más que todo reflexionando lo hermoso y precioso que es nuestra patria, los colores de nuestra bandera, el diseño de nuestra bandera, todo lo que hay detrás de nuestra historia. La verdad que estamos súper contentos, la estamos pasando súper bien, pero vamos a cerrar la noche de una manera espectacular. ¿Qué te parece? Marca ya la línea que está en pantalla y espera el tono. Busca letra y número. Rapidito, dime cuál es diferente de esos cerditos bellos que están ahí. Veinte balboas que suena ese teléfono, ¿qué pasa? ¿Hay alguien en la línea? Hola, buenas, ¿estás en vivo en la hora de ganar? Ajá. Sí, muy buenas, bienvenida a la hora de ganar. Tienes la respuesta correcta, ¿estás lista? Sí. A ver, dime la respuesta. La número dos. Número dos. Ajá. ¿Qué letra? La A. La A, A2. A ver, vamos a ver producción, si me muestran. Sí, ay, qué bien, mi primera ganadora. ¿Cuál es tu nombre? ¿No me dijiste tu nombre? Bueno, no importa, ahí te toman los datos. Vamos, quiero mi siguiente ganador, mi siguiente ganador. Vamos a ver aquí, hay unos perritos bonitos y alguien me llama y me diga exactamente cuál es el diferente. Mima mecánica. 8, 5, 5, 24, 25, espera el tono y mensaje. Yo te estoy esperando aquí. Tú me dices letra y número, así de clarito. Letra y número con la imagen diferente. Yo tengo para ti 20 balboas, pero tienes que ser sumamente rápido. Sumamente rápido, señor. Sí, señor. Ahí es que estás en la casa. Ya me ganó una señora. Ahora quiero ver para irse un señor mellapa. Claro que sí, para ir balanceando, ¿no? A ver, ¿quién va a ser mi ganador? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser la persona? Quiero que me digas rapidito, letra y número. Quiero un ganador. Uno de esos perros es diferente, uno de esos perritos es diferente. Tú me dices letra y número y te llevas 20 balboas inmediatamente. No te confundas. Mira, me pongo detrás. Aquí, detrás. Mírate muy bien el juego. No mires más nada. Vamos. Te estoy esperando. 8, 5, 5, 24, 25. Espera el tono y mensaje. Es muy importante que esperes el tono y mensaje, ¿ok? Vamos que te estoy esperando. ¿Cuál es el diferente? 8, 5, 5, 5, 24, 25. ¿Quién va a ser mi ganador? ¿Quién va a ser? Estás marcando la línea que está en pantalla. Esperando el tono. Dime letra y número, letra y número. Exactamente dónde está ubicado el perrito que es diferente. Fíjate en todas las imágenes. Yo te estoy aquí esperando. Quiero mi ganador. Vamos. ¿Quién va a estar conmigo aquí en el estudio? Vamos, gente. Rápido. Al marcar la línea que está en pantalla, tú te quedas ahí esperando el tono. Tú esperas el tono un ratito. Esperas ahí el tono. Mensaje, te quedas ahí, 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 ahí. Tarara, 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 ok. Escucho, bienvenidos a la hora de ganar, ok, 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 ok. Mensaje y entonces cierras el teléfono. Estás participando. Pero si tú no esperas el tono y mensaje, no puedes estar conmigo aquí en el estudio. Quiero un ganador. Quiero que me digas letra y número. Vamos. ¿Quién va a ser? Tiene que ser rápido. No te demores tanto. Quiero mi segundo ganador de la noche. Fíjate muy bien en el perrito. ¿Cuál de estos es diferente? Solo me llamas y me dices la coordenada exacta, la posición donde está el perrito diferente. Pégate a la pantalla si no ves muy bien o ponte los anteojos. Vamos, ¿qué tienes que ser rápido? Yo quiero ganadores hoy y esta noche. Quiero muchísimos ganadores. Sí, pero depende de ti. Si sigues la mecánica, desde tu teléfono celular puedes llamar, ya sea prepago o contrato. O puedes llamar desde un teléfono fijo de la casa, pero hazlo ahora, antes que alguien más se trae adelante. Porque si suena ese teléfono, la persona que me llama no se va a equivocar. Ya tiene la respuesta correcta a la mano. Así como tú. Vamos. ¿Quién va a ser mi ganador? Fíjate muy bien. Dame letra y número. ¿Ya la encontraste? ¿Aló? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Letra y número. Te estoy esperando. Dime exactamente cuál es el perrito diferente. Esta noche tengo muchísimos premios, muchísimos juegos, pero depende 100% de ti. Claro que sí. Está todo de tu lado. Todo 100% de tu lado. Llámame ya y dime cuál es la imagen diferente. Vamos, que hoy sí que estamos cansados, que es fin de semana largo. Así que no hay excusa, no hay ninguna excusa. Yo estoy lista para tener un ganador. Ay, no puedo esperar. 3, 2, 1, bye, bye. Próximo, próximo. Te digo algo. Tienen que estar súper atentos. Tienen que estar súper atentos, pendientes. Cada vez que estás aquí en vivo, en la hora de ganar, tienes que tener la respuesta correcta a la mano. ¿Por qué llamas si no tienes la respuesta correcta a la mano? Tienes que tener la respuesta correcta a la mano. Vamos. Quiero que alguien me llame y me diga letra y número exactamente cuál es la imagen diferente. Esa persona que llamó te dio la oportunidad a ti de ser el ganador. Pero tienes que ser rápido. Marca la línea que está en pantalla y espera el tono. Espera el tono. No cueles. Quédate ahí en la línea. Unos segunditos. Buenas noches. Bienvenido a la hora de ganar. ¿Cuál es tu nombre? Hola. ¿Estás en vivo? Hello. Buenas noches. ¿Aló? ¿Su nombre? Ay, no, Tatay. Bye, 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 bye. No, no, no. Esta persona de nuevo perdió la oportunidad. Ahí está la solución. Era la D2. Perdieron la oportunidad. Vamos con el siguiente. ¿Qué te parece? Producido que no tiene... Ay, mira. Ok. Hay diferentes. Hay uno que es diferente. Uno solo. Llámame y dime ya. Porque yo no le voy a dar más chance a más nadie para el anterior. Este es nuevo. Dime rapidito. ¿Cuál es el diferente? Llévate 20 barbóas. Te viene súper bien. ¿Qué pasa? Es súper fácil estar conmigo aquí en el estudio. Ya viste que tú eres un ganador. Es súper fácil. Solo marcas la línea que está en pantalla y esperas el tono. Ojo que si no esperas el tono y mensaje, no puedes ganar. No puedes estar conmigo aquí en el estudio. Lo importante es que tú marques la línea que está en pantalla y esperes el tono y mensaje para que puedas estar aquí conmigo. Para que me puedas decir cuál es la imagen diferente y por supuesto ser mi ganador. Vamos. Son 20 barbóas esperando por ti. ¿Vas a dejar que alguien más se lo gane? ¿Quién va a ser mi ganador? Dame letra y número. Exactamente la ubicación donde está la imagen diferente. Vamos, que te estoy esperando. Vamos, chicos, vamos. Quiero mi segundo ganador de la noche. ¿Quién va a ser? Mira, te digo, Aro, cuando estés conmigo aquí en el estudio, habla. Pero háblame por el teléfono, no por la televisión. Háblame por el teléfono. Cuando estás marcas aquí, estás en vivo, no desaproveches la oportunidad. Ten la respuesta correcta a la mano. Tenla anotada si quieres. Pero me hablas por el teléfono, no por el televisor. ¿Ok? Rapidito, te estoy esperando. ¿Quién va a ser mi ganador? Fíjate muy bien, letra y número. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Marca la línea que está en pantalla y espera el tono. Espera el tono. Hay 20 barbóas aquí esperando por ti. ¿Quién va a ser mi segundo ganador de la noche? Ay, no, se me han dormido. Hace un rato marcaron, no hablaron, les envió como el nervio, no sé. Estoy esperando a mi ganador. ¿Dónde estás? Te estoy esperando. Marca la línea que está en pantalla y espera el tono. Espera el tono. Mi mensaje. Yo estoy aquí esperando por ti. ¿Quién va a ser mi ganador? Letra y número, letra y número, vamos. Marcas, por ejemplo, desde tu celular, marcas y te quedas ahí. Esperas el tono, mensaje, ¿ok? Estoy participando. ¿Listo? Si no esperas el tono, no estás participando. Quiero que alguien me llame ella misma. Estoy esperando esa llamada. Mi segundo ganador de la noche. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser esa persona? ¿Estás marcando? Esperando el tono y mensaje. ¡Vamos! Buenas noches. Oye, ya te habías demorado. Buenas noches. Bienvenido a la hora de ganar. ¿Cuál es su nombre? Daniel. Daniel. ¿De dónde nos llamas, Daniel? De Villalucre. De Villalucre. Saludos a la gente de Villalucre. Yo imagino que estás pasando esas fiestas patrias felices. De Villalucre. Ah, Villalucre. Ok, 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 ok. Tú me vas a decir a mí la respuesta correcta. Sí, dime letra y número. Rapidito. Claro, uno. Letra D. Ah, de uno. Para ver, para ver. ¿Sí? ¡Ay, sí! Perfecto. Felicidades. Mi segundo ganador de la noche. Esa es la actitud. Esa es la actitud de un ganador. Una persona que está pendiente de la hora de ganar. Pendiente de ganarse. Ok, vamos a ver qué hay aquí. Unos pollitos. ¿Quién me dice cuál es la imagen diferente aquí? Letra y número. Pero yo estoy aquí esperando por ti. Quiero un ganador. Dime ya mismo. ¿Cuál es el pollito diferente? ¡Rápido! ¡Apúrate! Tienes que ser rápido antes que alguien más se trae adelante. No puede estar difícil jamás. Marca ya mismo. Son 20 balboas. Una manera fácil de llevarte 20 balboas. Identifica rapidito. ¿Cuál es el pollito diferente? Y dime letra y número. Vamos que te estoy esperando. Que suene este teléfono. Que suene y que seas tú el primero que marque. Claro que sí. El primero que marque. El primero que esté aquí conmigo. Ese es mi ganador. Porque ese no se va a equivocar. Hello. Vamos. Letra y número. 20 balboas. No viene nada mal. Letra y número. Dime exactamente cuál es el diferente. Dame la ubicación exacta. Marcas la línea que está en pantalla y esperas el tono. Espera el tono. Espera el tono. Mensaje. Yo aquí te estoy esperando. Quiero mi ganador. Te digo algo. No te esperes mucho. Si tú tienes una respuesta, márcate una vez. No te demores. Tengo muchísimos premios y juegos. Yo quiero seguirla pasando bien. A mí me encanta ir cambiando de juegos. Yo estoy segura que a ti también te gusta ver la dinámica de diferentes juegos. ¿Verdad que sí? Bueno. Marca la línea que está en pantalla y espera el tono. Espera el tono y mensaje. Aquí te estoy esperando. Letra y número. Ubicación exacta. ¿Dónde está? El pollito diferente. Mira las imágenes rápido. Difícil no está. ¿Dónde está mi ganador? Vamos. Marca la línea que está en pantalla. Espera el tono. 8, 5, 5, 24, 25. Ya te lo sabes de memoria. Ya tú te sabes ese teléfono de memoria. Vamos que te estoy esperando. Te estoy esperando mi ganador. Mi tercer ganador de la noche. Así estamos hoy. Muchísimos ganadores. Muchísimos juegos. La idea es que te vayas a dormir relajado, contento, la pases bien. Eso es lo más importante en la hora de ganar. Muestra tus habilidades. Te diviertes. Claro que sí en familia hoy. ¿Por qué no? Si mañana vamos a parar un poquito más tarde. ¿Verdad que sí? Bueno, quiero que me digas rápidamente cuál es la imagen diferente. Dame letra y número. Letra y número. Yo estoy aquí esperando por ti pacientemente. ¿Quién va a ser el primero en llamar? No dejes que nadie más se trae adelante. ¿Pelee por su premio? Sí, claro que sí. Si alguien encontró la respuesta, usted marque primero. Y marque de nuevo, rápido. ¿Sabes quién va a estar aquí conmigo? ¿Dónde está mi ganador? ¿Dónde estás? ¿Estás marcando? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Vicenta. Vicenta, ¿estás lista? Dime la respuesta correcta. 3D. 3D, vamos a ver. Sí, dice que sí. Muéstremelo ahí para ver. Ay, sí, perfecto. Súper, súper, súper felicidades. ¿Viste? Así, esa es la actitud. Marcando de una vez. Mi tercera ganadora de la noche. Y ahora vamos con el cuarto. ¿Qué te parece? Mírate aquí muy bien. Ok. Ajá. Encuentra tres imágenes diferentes. Producción, tres. Uy, se puso la cosa difícil, ¿no? ¿Te digo algo? Me tienes que decir tres. Todas las tres, ¿ok? Ubícame exactamente. ¿Cuáles están? 50 imágenes en movimiento. Es diferente. Y son tres que me tienes que decir. Tres. ¿Qué hacemos? Tres imágenes diferentes. Estoy esperando a mi ganador. ¿Quién va a ser? Ay, a la vida. Mira muy bien. No te desconcentres. Piénsate muy bien. Ahí hay tres imágenes diferentes que me debes decir. ¿Cuáles serán? No sé. Es que hay un montón. De verdad no me parece fácil. Y 20 balboas, producción. 20 balboas. Son tres imágenes. No sé. Encima todo se mueve. Eso es un caballo. Mira, ponte lentes. ¿Ok? Ponte lentes. ¿Qué? Vamos al doble del dinero. 40 balboas. 40 balboas para mi ganador. ¿Qué te parece? ¿Vas a estar conmigo aquí en el estudio? 40 balboas a partir de ya. Pero quiero una persona rápido. Piénsate muy bien. Y mírate bien. O sea, yo tú me pego a la pantalla. Así te pegas a la pantalla, al monitor. Sí, ahí a la casa. Te pegas. Y busca cuál es la diferente. Ve escaneando imagen por imagen. Vas arriba, abajo, izquierda, derecha. Fíjate muy bien. Concéntrate, ¿ok? ¿Quién va a ser mi ganador? ¿Quién va a ser mi ganador? Y uno, a simple vista, puede ser más fácil, ¿ok? Pero, encontrar el segundo, la segunda diferencia, y luego encontrar la tercera diferencia, ahí sí, se pone la cosa difícil, ¿ok? Recuerda, al marcar la línea que está en pantalla, debes esperar el tono. Mensaje. Tu marca, si tú esperas el tono, y mensaje. Aquí te estoy esperando. Si tienes la respuesta correcta, únicamente, todas las tres, no me llames. Si tienes dos, si tienes uno, no te puedo dar nada. Quiero las tres, 40 balboas, ¡vamos! Producido, eso está muy difícil. Es que... Si tuve respuestas incorrectas y personas que se quedaron calladas con los juegos anteriores, ¿sabes qué que sea el doble? 80 balboas. 80 balboas para mi ganador. ¿Qué te parece? ¿Te lo vas a llevar? 80 balboas a partir de ya. Pero tienes que ser rápido. Yo, la verdad, que nada más tengo uno y con eso no ganaría, pero yo no soy la que estoy participando, eres tú. Fíjate, muy bien. Tú estás ahí concentradísimo, me imagino, en el juego. Así que no debe haber perdedero. ¿Quién va a ser mi ganador? ¿Quién se lleva ese dinero? Letra, número, letra, número. Tres imágenes. ¿Sabe qué, chicos? Que sean 100 balboas, porque de verdad, el juego no está fácil. Pero tienes que ser rápido. Llámame ya. ¿Quién va a estar conmigo aquí en el estudio? Alguien que me llame y me diga todas las tres diferencias. Todas las tres. ¿Quién va a ser mi ganador? ¿Quién va a ser mi ganador? Yo sé, estoy de acuerdo contigo. Está grande, son 50 imágenes, se está moviendo, muchísimos detalles pequeños. Ay, ay, ay. Yo sé, yo sé, no está fácil. Mira, este juego de verdad que no es para todo el mundo. No lo es. Pero son 100 balboas. ¿Vas a hacer un esfuerzo? No te duermas ahora. Yo sé que estás cansado. Hoy, un día como hoy, que hemos estado como con el julepe por todos lados, tantas cosas, ¿no? Pero estoy segura de que voy a tener esa persona que no tiene la vista tan cansada o que se va a esmerar un poquito más y me va a encontrar esas tres imágenes diferentes. Aquí hay 100 balboas esperando por ti. ¿Será que te los llevas? ¿Sí o no? Fíjate muy bien. En cada detalle, escanea todas las imágenes, una por una, toditas. Yo te estoy aquí esperando. Dale una mirada a todo el juego, a cada una de las 50 imágenes. Yo sé por qué las 50 se están moviendo. Pero necesito que me digas todas las tres. Vamos, que en cualquier momento suene ese teléfono. ¿Sabes que hay que sean 120? 120 balboas a partir de ya. Pero tienes que ser rápido. 120 balboas. ¿Quién va a ser mi ganador? ¿Quién va a ser la persona que va a estar conmigo aquí en el estudio diciéndome la respuesta correcta? No está fácil. Fíjate todas las columnas. Todas las filas. Tú me llamas y me dices la coordenada exacta, la ubicación exacta de donde están esas tres imágenes diferentes. Debe decirme letra, número, letra, número. Tres letras, tres números. Sí, me dices exactamente dónde está ubicado el cuadrante. Son tres cuadrantes, tres imágenes diferentes. Dame letra, número, letra, número, letra, número. ¿Dónde están ubicadas? ¿Dónde? La localización exacta de donde están. Ese dinero es tuyo. Si ya encontraste la respuesta, probablemente tú eres el único. Así que no dudes en llamar. De inmediato, antes que alguien más se te adelante. Así mismo es. Mientras no suena ese teléfono, tú todavía tienes la oportunidad porque quien me llame estoy segura de que tiene las tres respuestas. ¿Quién va a ser? Dame letra, número, letra, número. 150. 150 balbojas a partir de ya y quiero saber quién va a ser la persona que va a estar conmigo aquí. No te duermas, no desaproveches la oportunidad. Yo quiero un ganador. Quiero saber quién va a estar conmigo aquí en el estudio. Diciéndome la respuesta correcta. ¿Quién va a ser mi ganador? Letra y número. Vamos, no tardes tanto. No desaproveches la oportunidad. No, señor. No, no, no. Quiero tres imágenes diferentes. A partir de ya son 150 balboas. Es el premio más alto de toda la noche. Porque los juegos anteriores eran 20 balboas. Sí, tuve varios ganadores, pero era mucho menos dinero. Y esos juegos eran mucho más fáciles. Pero este juego es más difícil. Por eso no es para todo el mundo. Aquí hay 150 balboas. ¿Quién se los lleva? ¿Sabes qué? Que sean 180 balboas. 180 balboas a partir de ya. Vamos, chicos. Yo solo necesito una sola persona. Una sola persona que lo sepa. ¿Quién va a ser? Dame letra y número. Tres letras, tres números. Con esas tres imágenes diferentes. ¿Quién va a ser mi ganador? ¿Estás listo? ¿Tienes la respuesta correcta? Letra, número, letra, número, letra, número. Hello. Son 180 balboas. Chicos, vamos. Te voy a decir algo. Yo tengo otro juego. Lo quiero cambiar. Tengo otro pequeño, simple. No como este. Este es muchísimo más difícil. Créeme que el otro no es igual. Es muchísimo más fácil. Pero el premio es menor, obviamente. Entonces quiero saber si tú vas a ser capaz de decirme la respuesta correcta. Porque estamos hablando sobre 180 balboas. Mientras esté aquí en pantalla este juego, tú todavía tienes la oportunidad. Quiero saber quién va a ser mi ganador. 180 balboas. ¿Alguien será capaz? Ok, última oferta. 200 balboas. 200 balboas a partir de ya. Ya mismo. 200 balboas. ¿Quién va a ser mi ganador? Estoy esperando mi ganador. ¿Quién va a ser? Uno solo de ustedes con la respuesta correcta. Es lo único que quiero. Uno solo. Aquí. Dale una mirada. Te voy a decir algo. Yo estoy lista para cambiarlo. Lo que pasa es que yo no quiero cambiarlo sin ganador. Vamos, inténtalo, inténtalo, inténtalo. Fíjate. Pégate ahí a la pantalla. Te pégate. Pones ahí a ver. Detalle, detalle. Inténtalo. ¿Sabes qué? 220 balboas. 220 balboas. Yo no quiero terminar el juego sin un ganador. Pégate a la pantalla. Chequea muy bien. Letra y número, letra y número. Ubícame. Me ubica en la primera. Busco una hoja, un lápiz. Anotas la respuesta. Letra y número. Bien. Vas por la segunda. Y encuéntrate también la otra imagen diferente. Haz el esfuerzo. Haz el esfuerzo. Tienes que hacer el esfuerzo. Estamos hablando de 220 balboas que vienen sumamente bien. Yo estoy lista para cambiar de juego. Pero yo no quiero cambiar de juego sin un ganador. Fíjate muy bien. Dale una última, última mirada. ¿Quién va a estar aquí conmigo? Vamos que te estoy esperando. Ok. 250 balboas. 250 balboas a partir de ya. ¿Quién va a ser la persona que va a estar conmigo aquí en el estudio? Vamos, no te rindas. No te rindas más. ¿Qué esperas? ¿Quién va a ser? 250 balboas. ¿Quién va a ser mi ganador? Verifica. Letra y número. Mira muy bien. Hay 250 balboas. ¿Quién va a ser mi ganador? No desaprovechen la oportunidad. Chicos, es momento de cambiar este juego. Es momento. Si yo cambio este juego, eso sí te digo. Va a ser muchísimo menor el premio. Probablemente es mucho más fácil como los anteriores. Sí, porque ese es el que tengo, uno más fácil. Pero no quisiera sin un ganador. Quiero saber quién va a ser. Mira el juego. Mira el premio. Vale la pena que lo intentes, aunque sea una vez más. Recuerda que al marcar la línea que está en pantalla, debes esperar el tono. Quédate ahí en la línea. No vayas a colgar. Son unos segundos. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Que sean 300 balboas. 300 balboas a partir de ya. Yo quiero un ganador y yo no quiero cambiar de juego sin un ganador. Dame las coordenadas exactas. La ubicación exacta donde están las tres imágenes diferentes. Yo tengo para ti no 30 balboas. Estamos hablando de 300 balboas en total. Entonces, ¿quién va a estar conmigo aquí en el estudio? ¿Pelea por tu premio? Yo sé que es tarde. Claro que sí. Pero no te dejes ganar de nadie. Más si tú tienes la respuesta correcta. Son muy pocos los que pueden tener la respuesta correcta. Y muy pocos los que vayan a ganar. Claro que sí. Porque para ganar tienes que tener actitud de ganador. Tienes que ser una persona que realmente decida ganar. Para eso hay que marcar la línea que está en pantalla. Ser paciente un poquito, unos segundos. Esperar el tono. Un mensaje. Y por supuesto esperar a estar conmigo aquí en el estudio. Entonces, si tú tienes todas esas actitudes, probablemente tú eres mi ganador. Si no tienes las tres imágenes diferentes, no me llames. Dame la ubicación de las casillas. Exactamente. De los cuadrantes donde están las tres imágenes diferentes. Me dan letra, número, letra, número. La ubicación exactita. De donde están esas tres imágenes diferentes. Sé que está difícil. No se deja de mover. Pero tú puedes. 300 balboas. Un juego difícil. Pero no significa que sea imposible. Tiene solución. ¿Quién va a estar conmigo aquí en el estudio? ¿Quién va a ser mi mejor jugador de la noche? El mejor. Estoy esperando por el mejor. Sí, señor. Yo solo necesito uno de ustedes. Aquí con la respuesta correcta. Con las tres imágenes diferentes. ¿Quién va a ser esa persona? ¿Quién realmente está dispuesto a ganarlo? A dar como quien dice el todo por el todo. Vamos a seguir esos días patro felices. Qué sé yo, motivados. Son 300 balboas que vienen sumamente bien y lo sabes. Letra, número, letra, número. Tres imágenes diferentes. 8, 5, 5, 24, 25. Espera el tono. Espera el tono. Ok, 350 balboas. 350 balboas. Vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Yo estoy esperando a mi ganador. Estoy esperando por ti. Por ti que me estás mirando, que aún no te decides. Si ya marcaste la línea que está en pantalla. Ok, perfecto. Esperaste el tono, mensaje. Estás en la jugada como quien dice. Ahora, yo que tú, para asegurarme, marco nuevamente. Claro que sí. Inténtalo nuevamente. Pelea por tu premio. A esta hora se pelea por su premio. Espera el tono y mensaje. Aquí te estoy esperando. Trescientos cincuenta balboas. ¿Quién se los lleva? ¿Quién va a ser mi ganador? No desaprovechen esta oportunidad. No, señor. No la dejes pasar. Vamos, que quiero un ganador. Capaz que me estoy poniendo acá donde está el lobo. A ver. Fíjate muy bien. Letra, número, letra, número. Dame la ubicación exacta. De donde están las imágenes diferentes. Te estoy esperando. Trescientos cincuenta balboas. Fíjate todo. Ahí están todas las columnas. Fíjate en todas las filas. Escanea todas las imágenes. Todas. Todas y cada una. Yo que tú voy una por una. Pero en la dirección que quieras. Ahí te pegas a la pantalla y vas y vas y vas y vas. Vas buscando. El detalle es diferente. El detalle puede ser mínimo. Puede ser chiquitito. Y posiblemente lo estás obviando. El problema aquí es que las imágenes no dejan de moverse. Yo sé. Ok. ¿Sabes qué? Te digo algo. Que sean cuatrocientos balboas. Cuatrocientos balboas a partir de ya. Último chance para este juego. Último. Yo quiero una sola persona aquí en el estudio con la respuesta correcta. Y esta es la última oportunidad para este juego. ¿Quién va a ser mi ganador? Sí, porque voy a cambiar de juego. Ya estoy lista para cambiar de juego. Producción también está lista para mostrar las respuestas. Pero yo quiero un ganador. No lo quiero terminar sin un ganador. ¿Qué hacemos? Enfócate por una última, última vez en el juego. Y si tú ya encontraste la respuesta, marca ahora. Vamos, ¿qué suele ser teléfono? Quiero uno de ustedes aquí. Chicos, vamos porque este es su último chance. Necesito tres letras y tres números. Yo sé que no es fácil, pero tienes que intentarlo. Debes intentarlo. Claro que sí, sí vale la pena. ¿Cómo no? ¿A quién le viene mal este dinero? ¿A nadie? Viene súper bien. ¿Sí o no? Y más en esta época. Estamos hablando sobre 400 balboas. ¿Quién va a ser la persona que va a estar conmigo aquí en el estudio? ¿Quién va a ser mi ganador esta noche? ¿Mi? Creo que vas a ser mi quinto o cuarto ganador. No me acuerdo. He tenido varios. Pero este es el juego más difícil con el premio más alto de toda la noche. Así que yo quiero que seas mi ganador por el premio más alto de toda la noche. Participaste una vez, ¿ya ganaste? Participa nuevamente. ¿Por qué no? Ok, chicos. Estos son los últimos minutos para este juego. Para este juego, de verdad, yo de verdad quiero cambiar este juego. Lo quiero cambiar. Últimos minutitos. Recuerda que cuando marcas la línea que está en pantalla, debes esperar el tono. Espera el tono, no deja colgarte, quedas ahí en la línea. Ojo que eso es importante. Si no esperas el tono y mensaje, es nada. No estás participando. No cuelgues. Mucha gente está llamando y cuelga, entonces eso me hace pensar que no tienes la respuesta correcta completa. Si no tienes las tres imágenes diferentes, no llames. Vamos, concéntrate por una última vez. Espera el tono y mensaje. Quédate en la línea. Quédate en la línea. Vamos, que te estoy esperando. Al marcar la línea que está en pantalla, espera el tono. Mensaje. No te rindas. Que no te dé el sueño. Ya te hago en la cara. Es súper bueno. Claro que sí te despiertas así como que luego te vas a ir a dormir tranquilo cuando tengas el premio en la mano. ¿Qué te parece? Cuando ya sepas que te lo ganaste. Vamos, que sea una noche diferente. Las oportunidades a veces están en nuestras narices. Y queremos que vengan pues de la manera que nosotros queremos. Ay, sí, porque yo voy a tener este dinero extra, me lo voy a ganar. Solamente puedes tener algo diferente en tu vida si haces algo diferente. Si dices que loco es pensar que el que hace lo mismo. Eso es Albert Einstein. Eso es así. Así que hagamos algo diferente hoy. Si nunca has marcado la hora de ganar, marca hoy. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Le cuentas a todo el mundo mañana. A ese pesimista que dice, ay, no, eso no sale, no funciona, no, yo no gano. A esa persona que no le gusta como ganar mucho, participar, divertirse, porque eso es lo más importante. Que te diviertas, que la pases bien, no te guardes la respuesta para ti. No, señor. Guárdela para mí. Dígamela a mí para que usted tenga la oportunidad de llevarse ese dinero. El que ya se fue a dormir, ni se preocupe por este. Le da mayores oportunidades de estar conmigo aquí en el estudio. Aumenta sus probabilidades. Por supuesto que sí. Si usted decidió ganar, no crean nadie como quien dice. Busque rápidamente letras y números y me dice. Las tres letras, tres números, las tres coordenadas exactas con las tres imágenes diferentes. Pero para eso tiene que participar. Marque la línea que está en pantalla y espere el tono. Quédese ahí los segundos necesarios para que suene el tono, mensaje. Y entonces está participando. Llévese ese dinero. Vamos. O sea, voy a decir algo, este es tu último chance para este juego. Yo necesito un ganador para este juego, para cerrar este juego. Porque de verdad, yo he tenido varios ganadores y estoy lista para el otro. Para el próximo juego. Pero yo quiero un ganador para este juego. Porque mira el premio. Si yo cambio de juego, cambio de premio. Quiero un ganador. ¿Dónde estás? No desaproveches la oportunidad. No la desaproveches. Yo sé que tú puedes. No te duermas tampoco. No, qué pereza. Mañana te puedo parar un poquito más tarde. Pero eso sí, para pasarla en familia. Súper bien, contento, feliz. Porque sabes que tienes dinero en efectivo extra. Señora, despierta a tu esposo. A nosotros nos encanta decir. Oye, llama tú, llama tú. Que me da pena, me da pena. No, qué pena ni qué pena. Cuando está aquí, está conmigo en vivo. Me dice su nombre, feliz de la vida. Y nada más me dice letra, número, letra, número, letra, número. La ubicación exacta de esas tres imágenes diferentes. Aquí la estoy esperando. No se me duerma. Parece este sofá, parece esa cama. Quítese esas sábanas, esa almohada. Rapidito te estoy esperando. Y una noche como hoy, mucha gente se va de parranda. No, se acaba de regresar de la parranda. Celebración, pues de la celebración. Imagínate. ¿Qué te lleva ese dinero en efectivo? Te vas a dormir todavía más feliz. Estás cansado, pero no importa. Pero encuéntrate exactamente dónde están las tres imágenes diferentes. Mira cada detalle. Puede estar en tus narices, ahí lo tienes y no te has fijado. Mira la cola, las patitas, todo. El detalle puede ser mínimo. Yo te dije que tengo una imagen diferente, pero con eso no gano. Y tú tampoco ganarías. Ok. ¿Sabes qué? Chicos. Uf. El juego está difícil. Yo estoy lista para darte dinero en efectivo y bastante. Que sean dos mil balboas en total. ¿Qué te parece? Es que ya yo quiero un ganador. O lo tengo o lo tengo. Tengo un ganador o tengo un ganador. Ganas o ganas. Chicos, si tú realmente quieres ganarte todo este dinero, marca ahora. Juega conmigo ya. Estoy hablando de que son dos mil balboas en total. La oportunidad que vas a tener una vez que estés conmigo aquí en el estudio. Una vez que tú estés conmigo aquí en el estudio, vas a tener la oportunidad de llevarte dos mil balboas. Primero tienes que tener la respuesta correcta a la mano. Empecemos por ahí. Dos mil balboas en total. Eso es lo que se acaba de convertir en tu oportunidad. Mira eso. ¿Quién va a ser la persona que va a estar conmigo aquí con la respuesta correcta? Letra, número, letra, número, letra, número. Dame las tres. Todas las tres. No hay excusa. Por una no te voy a dar nada. Por dos no te voy a dar nada. Las tres. Todas las tres. Fíjate muy bien. Última oportunidad. Yo quiero un ganador. De verdad que sí lo quiero. Si estás marcando la línea que está en pantalla, recuerda, cuando estás marcando, esperas el tono. No te quedas ahí un rato. Te quedas ahí, 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 ahí. Unos segunditos. Ok. Tono pip. Mensaje. Ok, estoy participando entonces. Ahora. Ya mismo. Así como lo ves. Así como lo ves. Ya mismo. No más tarde. No en un rato. Es ya. Antes que yo cambie de juego. No me cuelgues. Quédate en la línea. Espera el tono y mensaje. Vamos que te estoy esperando. ¿Quién va a ser mi ganador? Yo no puedo creer que no me hayas llamado. No lo puedo creer. De verdad que no. Yo quiero un ganador ya mismo. ¿Quién va a ser? Dame la ubicación exacta de donde están las tres imágenes diferentes. Letra, número, letra, número. Vamos. ¿Qué te estoy esperando? Chicos, dos mil balboas. No son doscientos. Agregan un gran cero. Un enorme cero. Mira todas las imágenes. ¿Quién va a ser mi ganador? Fíjate en todo el juego. Todo el juego. ¿Quién va a ser? Quiero uno. Quiero una persona que me diga. Uno solo de ustedes. Uno solo. Aquí en el estudio con la respuesta correcta. Yo no voy a hablar con 20, 15, 5 personas. No, 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 no. Yo voy a hablar con uno solo. Uno solo que me diga exactamente dónde están ubicadas las tres imágenes diferentes. Y esa persona que esté conmigo aquí en el estudio no va a desaprovechar la oportunidad. No se va a equivocar. No se va a equivocar. En la hora de ganar, todos ganan. Pero si participan correctamente. Ahora o nunca. Última oferta. Tres mil balboas. Se rompió el molde. Tres mil balboas a partir de ya. ¿Quién va a ser mi ganador? Tres mil balboas. Tres mil balboas. Vas a venir a llevártelos. Estás mirando el juego detenidamente. Tienes las tres respuestas que suene este teléfono. En cualquier momento suena. Y tendré mi ganador. Llama a momento de ganar. Momento de ser el ganador. Es el momento de llamar. Espera el tono y mensaje. Llama ahora. Estoy curiosa de saber con quién voy a hablar. Tiene las tres imágenes diferentes. Letra, número, letra, número, letra, número. No, 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 no. Entonces, chicos, ¿debería cambiarlo? ¿Cambio de juego? La verdad es que me pondría triste. Tenemos tres mil balboas. Yo realmente no quiero cambiarlo sin ganador. No quiero cambiar sin ti. No desaproveches la oportunidad. ¿Será que no has intentado lo suficiente? ¿No hay una persona que haya intentado lo suficiente, que realmente se esfuerce por su premio? Son tres mil balboas. Vamos, concéntrate por una última, última vez. Tres letras, tres números. Ok, ¿sabes qué? Cinco mil balboas, oferta final. Oferta final para ti. Cinco mil balboas. Yo realmente quiero un ganador. Yo quiero saber si esto te motiva. Yo no tengo nada que perder. Parece estar muy difícil el juego. ¿Será que no voy a tener un ganador? No lo sé. Yo espero que sí. Yo sigo aquí de terca porque sé que yo voy a tener la persona que lo intente lo suficiente. Que espere el tono ahí en el teléfono. Que espere el mensaje. Si no tuvo éxito en ese momento, marcó nuevamente una persona que realmente peleé por su premio. Quiero al mejor de ustedes aquí en el estudio. El mejor. Uno solo aquí. Con la respuesta correcta. Entonces, ¿no hay solución? No puede ser. Entonces tengo que mostrar la solución. De repente cambio el juego. Vamos a cambiarlo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Muestro la solución. Me va a dar tristeza porque mira el monto. Mientras esté aquí en pantalla todavía tienes la oportunidad. Pero producción está listo para mostrar la respuesta. Está listo para mostrar la solución. Y el tema es que si tú realmente quieres ganar o no. Si quieres aprovechar la oportunidad de poderte ganar 5 mil balboas estando aquí conmigo en el estudio. La oportunidad es ahora. El tema es si realmente la vas a aprovechar o no. ¿Quién va a ser mi ganador? Chicos, ¿qué están haciendo? Están marcando la línea que está en pantalla. Llámame ya. Estoy esperando a mi mejor jugador profesional. Este sí, claro. Que no se ríe de que está clarito la respuesta. Está tan clarito que no va a dudar en llamarme. Y en hacer todo el esfuerzo para estar conmigo aquí en el estudio. Para que nadie más le gane. Claro que sí. Estoy esperando un experto. El profesional. El que realmente va a ser el ganador. El mejor de todos. Dame tres ubicaciones. Tres coordenadas exactitas. Las localizaciones de esas casillas. De esos cuadrantes que ves ahí, pero los tres que son diferentes. Parecen todos iguales, pero no lo son. Hay tres diferentes. Yo quiero uno solo de ustedes dándome la ubicación de esos tres cuadrantes. Dame fila y columna. Aquí estoy. No te duermas. Despiértate. ¿Qué estás esperando? Quiero hacer algo, de verdad. Porque no... Necesito un ganador. No quiero cambiar este juego sin un ganador. No quiero. O sea, como que no. Yo estoy segura de que... De que hay una persona... Tú sabes que es por eso. Yo voy a darte otra oferta. Una final. Solamente para estar segurita. No me des... No, tres. Dame... No me des tres soluciones. Dame dos. 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 Es suficiente si tú me dices dos. Te puedo pagar el mismo premio. Te lo puedo dar, el mismo premio. Y no me digas tres imágenes diferentes. No me des las tres soluciones exactas. Dame dos. Dos. Dos soluciones exactitas. Pero si tú sabes dos respuestas exactas, mejor que me llames de una vez. Estoy esperando a mi ganador. Vamos. Marca la línea que está en pantalla y espera el tono. Letra, número, letra, número. Dame las soluciones exactitas, pero dos. Ya no debes decirme tres. Si tú tienes dos, mejor es que marques ahora. Si todo este tiempo estabas buscando la tercera, que es la más difícil... Llámame ya, pero tienes que ser rápido. No dejes que nadie más se te adelante. ¿Quién las tiene? Chicos. Olvídate de las tres imágenes diferentes que me tienes que decir. Tres soluciones. Me tienes que decir dos. Tienes el mismo premio, el mismo dinero, pero necesito terminar el juego. Ya tengo mucho tiempo con este juego. El tiempo está corriendo. Yo quiero un ganador. Necesito un ganador. ¿Quién va a ser la persona que va a estar conmigo aquí en el estudio con la respuesta correcta? ¿Quién será? Vamos que te estoy esperando. ¿Qué esperas? ¿Quién va a ser mi próximo ganador? Esa es la gran pregunta que me hago. Yo de repente espero y sé que va a haber una persona que me hacía la respuesta correcta. Así que ahorita yo necesito saber quién va a ser mi próximo ganador. ¿Quién va a ser? Pero no tengo tiempo para esperar. Chicos, de verdad no lo tengo. Ya yo di todo por ti. Mira el premio. Tienes que hacer algo. Necesito que me llames ahora. Si tú sabes la respuesta, si tú realmente quieres ganar este dinero, necesito que lo intentes, aunque sea una vez. Lo intentaste una vez y estás seguro. Si de verdad quieres ganar, marca nuevamente. Espera el tono y mensaje. No cuelgues. La venera. La venera. La venera. La venera. Gracias por ver el video. No lo puedo creer. No lo puedo creer. De verdad no lo puedo creer. Ahorita mismo yo solamente necesito dos respuestas y nada pasa. Chicos, ¿qué desean? ¿Qué pasa? Está muy difícil el juego. Dime por qué. ¿Qué quieren realmente? ¿Más dinero? Tal vez más dinero. Ok. Siete mil balboas. Siete mil balboas a partir de ya. ¿Qué te parece? No son setecientos balboas, señores. Son siete mil balboas. Es mi oferta final. No más. ¿Quién se los lleva? Última oferta ya. Siete mil balboas. ¡Ya! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos. Este, este es tu momento. Marca ahora. Ya, en este, en este instante. En este instante. Vamos. Letra, número, letra, número. Quiero decir, sí, tú eres el mejor. Tú eres mi ganador. Eres el mejor. Eres el profesional. Eres el mejor. El de los mejores ojos. Los ojos de águila. Eso es lo que yo quiero decir. Estoy esperando. Quiero darte este dinero. Siete mil balboas. Siete mil balboas, gente. Vamos. Yo sé que el juego no está fácil. Yo sé que no está fácil. Yo sé que el juego está difícil. Ok, vamos. Vamos. Últimos minutos para este juego. ¿Ahora o nunca? Ya. Ya. No puedo esperar más. Que va ni aunque quiera. No puedo, no puedo. Mucho tiempo. Ya me he demorado más de lo que me debería haber demorado con este juego. Marca la línea que está en pantalla. Espera el tono. Ojo. Si tú no esperas el tono, no te quedas ahí en la línea esperando el tono y mensaje. No estás participando. Tienes que quedarte en la línea unos segundos para poder hablar conmigo aquí, para estar participando. No has intentado lo suficiente. Marca nuevamente. Realmente te motivo porque son siete mil barboas la oportunidad que tienes al estar conmigo aquí en el estudio. Y una sola persona va a tenerla. Solo uno. Uno de ustedes aquí en el estudio con las dos soluciones exactas. Aquí te estoy esperando. ¿Quién va a ser esa persona? ¿Quién va a ser? Quiero a mi ganador. Fíjate muy bien. Mira de nuevo. Filas, columnas. ¿Dónde estás? ¿Qué suena ese teléfono? Vamos. Vamos, ¿qué estás esperando? No te duermas ahora, menos ahora. Es un fin de semana largo. Tú puedes dormir un rato más, más tarde, después, mañana, qué sé yo. Ahorita mismo la oportunidad por siete mil barboas está ahí enfrente en tus ojos. Pégate a esa pantalla. Sí, porque todo el mundo tiene televisores grandes. El chico, el que tenga, ponte los anteojos, yo no sé. Una lupa, algo. Fíjate muy bien. Hay muchos detalles, yo sé que sí. Pero tú puedes encontrar esas dos soluciones exactas. Dame exactamente la ubicación entre fila y columna. Dame letra y número, letra y número. ¿Dónde están las dos casillas con las dos imágenes diferentes? ¿Dónde está? ¿Quién va a ser mi ganador? Te estoy esperando. ¿Dónde estás? Vamos. Vamos, que te estoy esperando. Letra, número, letra, número. No puedo creerlo. De verdad no lo puedo creer, chicos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No lo puedo creer. Ya he hecho todo por ti. Todo, todo lo he hecho por ti. ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué? 9,000 balboas. 9,000 balboas en total. Ya 9,000. Mira eso. Mira esa cantidad. 9,000 balboas en total. ¿Quién va a ser mi ganador? ¿Quién va a ser? 9,000 balboas. Aquí te estoy esperando. 9,000 balboas. No desaproveches la oportunidad. No, señor. ¿Quién se lleva todo este dinero? Son 9,000. No menos. Mira la cantidad. ¿Quién se lleva todo este dinero? Quiero un ganador y amigo. ¿Vas a desaprovecharlo? Yo no creo. 9,000 balboas. Señores, 9,000. No son 900. Dame la ubicación exacta de esos tres cuadrantes. Dos cuadrantes. Dos cuadrantes con las dos imágenes diferentes. Antes te pedía tres. Ahora te estoy pidiendo dos. Dame letra, número, letra, número. Dos soluciones exactas. Dos. Uno solo de ustedes aquí conmigo en el estudio con la respuesta correcta. Antes te pedía más. ¿Qué estás esperando? ¿Que alguien me diga la respuesta correcta? En cualquier momento suena ese teléfono. No te demores más. Por una no te puedo dar nada. Tienes que darme las dos. Dos soluciones. Tienes que darme las dos. Chicos, de verdad. Es la última oportunidad. No te puedo dar más tiempo. Se acaba la cosa. Es el fin del juego y yo quiero un ganador. Lo quiero ya mismo. Es el fin. Última oportunidad. Ahí lo ves clarito. Última oportunidad. ¿Quién va a ser la persona que va a estar conmigo aquí en el estudio? Marcando la línea que está en pantalla. Ya está marcando desde tu celular. Quédate ahí. Espera el tono y mensaje. Te quedas ahí. Claro que sí. Si realmente quieres ganar. Ok. ¿No has intentado lo suficiente? Marca nuevamente. Así de sencillo. El mejor de ustedes. Solamente el mejor es el que va a estar conmigo aquí en el estudio. Nadie más. Estamos hablando sobre 9000 barboas. El tema es quién se los lleva. Busca muy bien. Fíjate en todas las columnas. Fíjate en todas las filas. Dar un escáner total a todas las imágenes. Yo solo quiero que me digas las coordenadas exactas de dos imágenes diferentes. Tal vez no has intentado lo suficiente. Marca nuevamente. Espera el tono y mensaje. Yo estoy aquí esperando por ti. Quiero el mejor de ustedes. Uno solo. Aquí en el estudio. Ya yo te dije que no voy a hablar con 20 personas. No, señor. Uno solo. Con la respuesta correcta. Es el único que va a tener la oportunidad de llevarse ese dinero que ves ahí. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser esa persona? Vamos, que te estoy esperando. Quiero mi ganador. ¿Dónde estás? Espera el tono y mensaje. Tienes una oportunidad única. Quiero saber quién va a ser mi ganador. Dame letra, número, letra, número. Ubicación exacta de esos dos cuadrantes con las dos imágenes diferentes que encontraste. Antes te pedía tres, te estoy pidiendo dos ahorita. ¿Quién va a ser mi ganador? ¿Quién se lleva ese dinero? ¿Quién no desaprovecha la oportunidad? Vamos, te estoy esperando. No te rindas ahora, mucho menos ahora. Quiero un ganador. Ya mismo. Dame letra, número, letra, número. Dos soluciones exactitas. ¿Quién me las dice? ¿Vas a ser tú o vas a ser alguien más? ¿Quién me da la respuesta? ¿Ya las pensaste muy bien? Concéntrate por una última, última vez. Aquí te estoy esperando. Estoy desesperada solo por cambiar de juego. Y por tener un ganador. Ya he demasiado tiempo con este juego. Ya he demasiado tiempo con este juego. ¿Qué pasa? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Ya, no más. No puedo esperar más. Esto es serio. Marca ahora. Espera el tono y mensaje. El momento de marcar es ahora. Que suene ese teléfono. Puedes interrumpirme en cualquier momento. Esfuérzate lo suficiente. Yo solamente voy a hablar con una sola persona aquí en el estudio con la respuesta correcta. Nada más. Nadie más. Ese único que me diga la respuesta correcta es el único que se puede llevar esos 9000. ¿Qué pasa? No. 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 Es que no puedes ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Yo sé que es tarde Yo sé que están cansados Están marcando la línea que está en pantalla Esperando el tono No esperes más Porque ya es el final de este juego No esperes más Muestra la solución No cuelgues De verdad, de verdad No necesito tres Antes yo te pedía tres Yo solamente te estoy pidiendo dos Solamente dos Dame dos ubicaciones Dos cuadrantes ¿Dónde están? Letra, número, letra, número Dame la ubicación exacta Fil y columna Con dos imágenes diferentes Nadie ha intentado lo suficiente Estás marcando la línea que está en pantalla Esperando el tono y mensaje ¿Marcaste una vez? ¿Quieres ganar? ¿Quieres estar conmigo aquí en el estudio? Mira el monto Mira el juego Asegúrate Anota tu respuesta Que no quiero nervios Porque la gente le da los nervios Y me dice cualquier letra Y cualquier número Quiero que me digas la respuesta correcta Dame la ubicación De dos cuadrantes Que son diferentes Letra, número, letra, número Aquí te estoy esperando Aquí estoy yo Plantadita Sí, porque me estás dejando plantada ¿Quién va a ser mi ganador? ¿Qué esperas? Vamos ¿Quién va a ser mi ganador? ¿Quién es el mejor? Esta es la gran pregunta que me hago ¿Sabes qué? 10.000 barboas 10.000 barboas a partir de allá Vámonos hombre Vámonos Vamos a cambiar este juego Ya mismo Ahorita Ya En este instante Exactamente Letra, número, letra, número Dame la ubicación exacta De dos cuadrantes diferentes Aquí te estoy esperando Son 10.000 barboas señores ¿Y quién va a venir a tomarlo? Solamente la persona que marque la línea Que está en pantalla Espere el tono y mensaje Una vez que estás tu amigo aquí en el estudio Me dice la respuesta correcta Se lleva 400 barboas garantizados Y si sigue mis instrucciones paso a paso Porque le voy a mostrar 16 números Y me va a dar 4 números En los que me va a develar 4 letras En esas 4 letras me dice La palabra exacta se lleva el bono El total de 10.000 barboas ¿Quién va a ser esa persona? Primero procura estar conmigo aquí en el estudio Con la respuesta correcta ¿Dónde estás? Espera el tono y mensaje Yo quiero que ganes ¿Tú quieres ganar? Hazlo ahora Marca ahora Espera el tono ¿Dónde está mi ganador? ¿Dónde está la persona que realmente decidió ganar? El momento es ahora No luego Ahí está, ven frente Te estaba tapando Ya no te está tapando la hora Mira, está clarito Ponte los anteojos Letra, número, letra, número Si has estado conmigo hasta ahora Si has estado conmigo hasta ahora Con los ojos así que estás con sueño Que te sientes cansado Date cuenta es la última oportunidad Yo quiero saber si vas a marcar por una última, última vez Espera el tono y mensaje Tú esperas el tono y mensaje Tú estás participando Si tú no esperas el tono en la línea y mensaje No puedes estar aquí conmigo en el estudio Yo quiero que lo estés Yo quiero que seas la persona Porque va a ser uno solo Un solo experto Mi mejor jugador de la noche No va a ser cualquiera Uno solo Ok chicos ¿Sabes qué es el final del juego? Y eso es Y por eso Te voy a dar una última oferta Ok Dame una sola Respuesta exacta No uno No dos No tres Una sola letra y número A partir de ya 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 No me pidas más nada No dos Solamente una Dame una imagen diferente Y sabes que es 10 mil barboas Una oportunidad de 10 mil barboas Solamente dame una letra y un número Ya no puedo hacer más De verdad que ya Como al tope de la ayuda Es el fin del juego Y quiero saber Quien va a ser mi ganador Solamente dame una respuesta Ya no te pido más Ya ni siquiera te puedes confundir No hay perdederos Marca la línea que está en pantalla Espera el tono Mensaje Y ya te quiero aquí No tres No dos Solamente una solución exacta Yo sé que es sumamente tarde Pero yo necesito a alguien De seguro Así que chicos Ahora No pueden esperar No hay más chances No hay más oportunidad No hay más tiempo Es el fin del juego Ahora o nunca Ahora o nunca Esta es tu última oportunidad Para ganar Tu último chance ¿Quién va a ser mi ganador? Letra, número, letra, número Solamente me dices Una letra y un número Una solución exacta Uno solo de ustedes Aquí en el estudio Con la respuesta correcta Mira el monto Mira el juego Mira la línea telefónica Valdrá la pena Que tú lo intentes Aunque sea una vez más Y si no lo has intentado No sé qué decirte Porque mira ese premio Una vez estés conmigo Aquí en el estudio Tienes esa oportunidad No hay programa a nivel nacional Que te dé la oportunidad De ganarte este dinero Menos de esta forma Te diviertes La pasas bien Pero sobre todo Te llevas ese dinero Tan bueno Que viene sumamente bien A una lista ya De lo que haría con ese dinero Siéntase ganador Y actúe Positivamente Llámame de una vez Sépase la respuesta correcta Eso sí No quiero errores No quiero a nadie Que se me quede callado En la línea No desaproveches La oportunidad No la desaproveches Es única Uno solo de ustedes Aquí en el estudio Con la respuesta correcta No hablaré con un montón De personas señores Hablaré con uno solo ¿Quién se lleva la oportunidad De llevarse 10.000 balbúas? ¿Quién la toma? ¿Quién realmente la toma? ¿Quién realmente se siente ganador? Ese es el tema Uno atrae lo que uno busca Marque la línea Que está en pantalla Enfóquese en ganar Espere el tono y mensaje Inténtelo nuevamente Pelee por su premio Esta hora se pelea por su premio Si usted tiene la respuesta exacta Y ya está buscando La segunda La tercera Ya no se preocupe Con uno solo Usted se puede llevar el premio Es el fin del juego Letra y número Eso es todo Eso es todo Interrúmpeme en cualquier momento Yo quiero ya Cerrar este juego Y quiero que seas tú El que me diga la respuesta correcta No quiero cambiarlo Este es el premio Por este juego ¿Quién va a ser mi ganador? ¿Quién se lo lleva? Vamos Uno solo Uno solo de ustedes Con la respuesta correcta Marca ahora Marca ahora Ahora Si ya en este instante Espera el tono No cuelgues Espera el tono en la línea Si unos segundos No vayas a colgar Tono Mensaje Entonces estás participando No te rindas Ahora Vamos a seguir Celebrando estos días Patrios Con todo Fin de semana Largo Estoy segura Quienes se van para Colón Quienes no Toda esa gente De C3 ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Marca ahora La línea que está en pantalla Y espera el tono Dile ya Quiero un ganador Colón City Todo el mundo Vamos Provincias centrales Playas ¿Dónde están? Todo el mundo tiene el mismo número telefónico La misma oportunidad De lado a lado A lo largo y ancho del país El mismo número telefónico Que es el que puedes marcar La misma central telefónica Esperas el tono mensaje Y te llevas todo este dinero Solamente procura estar conmigo aquí en el estudio Con la respuesta correcta Empecemos por ahí ¿Qué te parece? Luego sigue mis instrucciones paso a paso Para que te puedas llevar ese premio Yo a ti te estoy esperando Quiero saber si vas a ser la persona Que va a estar conmigo aquí en el estudio ¿Quién va a ser? ¿Estás marcando la línea que está en pantalla? Esperando el tono y mensaje Dime que sí Dime que sí Letra y número ¿Quién se lo lleva? ¿Quién va a ser mi ganador? ¿Quieres un ganador ya mismo? ¿Quién va a ser? Te estoy esperando En producción se sabe la respuesta Se sabe la respuesta Pero queremos que tú seas el que me lo digas No ellos Es un juego difícil Pero yo sé que voy a tener un ganador No va a ser una persona De aquí No señor Aquí no me la van a mostrar Espera el tono y mensaje Ya te voy a dar si acaso dos minutitos No más 3, 2, 1, acción Vamos que ese reloj está corriendo Quiero una persona Antes de que eso llegue a cero Tú no tienes que esperar a que llegue a cero Ahí está el reloj Yo no voy a esperar a que llegue a cero Tú tienes que decirme la respuesta correcta antes Vamos que suene ese teléfono Que suene ahora ¿Quién va a ser mi ganador? ¿Quién va a ser la persona Que va a estar aquí conmigo Diciéndome letra y número? No te rindas ahora No señor Vamos que te estoy esperando No puede ser Letra y número Dime una Una imagen diferente La casilla La ubicación exacta del cuadrante Mira el reloj está corriendo Quedan menos de dos minutos ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás marcando nuevamente? Dime que sí Esperando el tono y mensaje ¿Tú realmente decidiste ganar? Eso solamente si decidiste ganar Si no has decidido ganar No pasa nada Puedes quedarte viendo quién gana Pero apenas con ese teléfono Voy a tener un ganador Sí señor Esta persona que va a estar aquí conmigo No va a desaprovechar la oportunidad Me va a decir la respuesta correcta A modo inmediato Yo aquí te estoy esperando ¿Quién va a ser? ¿Quién me dice la respuesta correcta? Letra y número Piénsate muy bien Letra y número ¿Dónde estás? Es el fin del juego Quiero un ganador ¡Vamos! ¿Dónde estás? Dame la ubicación exacta Ahí está Quedan menos de un minuto Quedan segunditos Diecisiete ¡Vamos! ¿Qué estás esperando tú? No esperes a que llegue a cero Puedes llamarme ya Interrumpo en cualquier momento Ok En los últimos instantes Se va la cosa ¿Ya? Me voy yo y entonces No espero más Es el fin del juego Y no espero más Dame la ubicación exacta Letra y número Mira el monto Mira la línea telefónica Mientras esté en pantalla Todavía tienes la oportunidad ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando? Espera el tono Eso sí es lo único que tienes que esperar El tono en la línea Más nada Quédate ahí unos segundos Sí señor Espera el tono Mensaje Y no me cuelguen Porque si no No está participando Si realmente quieres participar Si realmente quieres estar en la jugada Como quien dice Tienes la respuesta correcta Estás seguro Y quieres ir por diez mil Balboas Usted marque la línea que está en pantalla Espere el tono y mensaje Aunque sea una vez Y si ya marcó Nada pierde Dele de nuevo Claro que sí Asegúrese Te estoy esperando Diez mil balboas Te quiero aquí en el estudio conmigo Aquí solamente va a estar el mejor El mejor de ustedes Uno solo En el estudio Con la respuesta correcta Nueve últimos instantes Es el fin del juego Y sabes qué Fin del programa No hay más tiempo No hay más oportunidades Ocho Me voy Quiero un ganador Sí señor Ya Es que yo de terca Porque quería un ganador para este Yo estoy segura Yo espero tenerlo De verdad que sí No me decepcionen No me decepcionen No me dejen mal Porque hace rato Producción me había mostrado la respuesta Y yo quiero que tú me la digas Así que marca la línea Que está en pantalla Espera el tono y mensaje Dime clarito Dime clarito La ubicación exacta Con la imagen diferente La que tú tienes vista La que sea Yo sé que tú puedes Letra y número ¿Ya la visualizaste? Tienes la localización exacta Marca aunque sea una vez ¿Quieres ganar? Marca nuevamente Quiero el mejor aquí Uno solo de ustedes Aquí en el estudio Con la respuesta correcta Estamos hablando Sobre la oportunidad De que en esa llamada Tú te puedas llevar 10.000 balboas en total Entonces ¿Vale la pena o no Intentar estar conmigo Aquí en el estudio? Yo pienso que sí Dime tú si vale o no La pena Yo me pregunto ¿Cómo queremos Llevarnos un dinero Extra? De la nada Es muy difícil Muestra tus habilidades Aquí en la hora de ganar 7. Pasará súper bien Y ten la oportunidad De llevarte ese dinero No esperes más ¿Qué estás esperando? Espera el tono y mensaje La oportunidad es tuya Quiero que te lo cuentes A todo el mundo Quiero entregarte ese dinero Vamos Yo estoy feliz Solamente si ganas Si no me pongo demasiado triste Yo no quiero que producción Nos muestre la respuesta No te demores más Ubica letra y número Espera el tono Y un mensaje Cuídate en la línea Letra y número Dame la ubicación del cuadrante Dame la ubicación No hay tiempo para errores No hay cabida Alguien me tiene que llamar Y decir la respuesta correcta Pero ya mismo Letra y número Dime dónde está La imagen diferente La que encontraste La que sea Yo aquí te estoy esperando Seis últimos instantes Que suene ese teléfono Cinco últimos instantes Vámonos No esperes a que llegue a cero Llámame ya Yo te quiero ir ya Vamos Que suene ese teléfono Cuatro últimos instantes Me voy Que suene ese teléfono Vamos ¿Qué pasa? Te me dormiste Échate agua en la cara de nuevo Pero no te demuestres tanto Que ahí va a sonar ese teléfono Si suena ese teléfono Pierdes la oportunidad Ojo Si no eres tú La perdiste Tres últimos instantes ¿Dónde está mi ganador? Dame letra y número Dame letra y número Letra y número ¿Quién va a ser mi ganador? Vamos No desaproveches ¿Dónde estás? No te rindas ahora Mucho menos ahora Quiero un ganador ya mismo ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser esa persona? Dos últimos instantes Dos últimos instantes Quiero mi ganador A ver A ver ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando? Vamos No te rindas ahora Mucho menos ahora Vamos ¿Quién va a ser? Vamos ¿Qué te estoy esperando? Quiero un ganador Vamos ¿Qué suena ese teléfono? Espera el tono y mensaje Espera el tono y mensaje No te rindas ahora No te rindas ¿Qué pasa que no me interrumpes? ¿Qué suena ese teléfono? Letra y número No lo tienes que decir Una letra y un número No te dé pena Cero pena No te quedes de espectador Marca por una última Última vez Espera el tono y mensaje No te rindas ahora Las oportunidades A veces no son como queremos Son como son Están ahí enfrente Ahorita mismo en un juego En un juego Y te llevaste 10 mil balbojas adicionales Claro que no tenías pensado En el presupuesto Estás arrancando un mes Estamos en Días Patrios Fin de año casi Porque el año Se nos ha ido volando ¿A quién le viene mal? Quiero que se lo cuentes A todo el mundo Claro que sí Espera el tono y mensaje Dime la ubicación exacta De una de las imágenes Diferentes Luego sigues mis instrucciones Paso a paso Para que ese premio Luego de que ya eres ganador Lo puedas transformar En un total De 10 mil balbojas O sea Todavía más grande El premio Pero quiero saber Si vas a estar conmigo Aquí en el estudio Yo solo necesito A uno solo de ustedes Aquí con la respuesta correcta Uno solo Uno solo No voy a hablar Con un montón de personas ¿Quién toma la oportunidad De llevarse 10 mil balbojas En total? ¿Quién va a ser esa persona? ¿Quién no se ha rendido? ¿Quién se la creyó? Exactamente Tienes que creértela Uno Último instante Una sola persona Aquí ahora Cero ¿Qué pasa? Cero bolero ¿Dónde estás? No te me rindas ahora No puede ser ¿Te me fuiste a dormir? No No creo Vamos Que suena ese teléfono Yo sé que mi experto Mi ganador Es el televidente Que no se le escapa una En cualquier momento Va a marcar la línea Que está en pantalla Estoy segura de que sí Asterix Asterix First Vamos Letra, número Letra, número Vamos Que te estoy esperando Es el fin del juego Sí, Marisa Aquí hablando Aquí es anglish Vamos rapidito Letra, número Letra, número Vamos Oigan chicos Es el fin del juego ¿Qué pasa? Fin del juego Fin del programa ¿Qué estás esperando? No has intentado lo suficiente Marca de nuevo Espera el tono Letra, número Letra, número Vamos chicos ¿Qué pasa? Yo no quiero decir chau Hasta luego Bye Y entonces no me dice La respuesta correcta Buenas noches Esta es la actitud Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Irasema Irasema Dígame la respuesta correcta C3 C3, a ver A6 E5 Ay, me dijo varias C3, A6, E5 ¡Wa! Mira, a ver Y yo dijeron a ti que con la gente de Colón Ay, a ver, que chévere Súper bien Ok Bueno, vamos ahora con el bono ¿Le parece? Ya usted es ganadora Lleva 400 balboas ya de su lado Ok, ahora quiero que me diga Cuatro números del 1 al 16 Rapidito Cuatro números Rápido, rápido Cuatro números del 1 al 16 3, 9 17 No, 3, 9, 12 13 Ay 3, 3, 9, 12 13 13 Ok Ok, no me dijo todas las letras Le voy a decir dónde estaba No pasa nada Porque cuando me mostraba las letras Le decía la palabra después 3, 6, 7, 10 Pero igual es ganadora Nos vemos mañana Chao Lunes, medianoche Chao Bye Chao 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 Chao